¡Suscríbete! 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 No pienso en mi carne de todos sus primos senten las puertas El cuero vive con color amarillo en tu sol Algo me ríe, yo me dejé por el corazón Lo he hecho con mi mamá, lo he hecho de las penales Mientras frío en las calles, mi beso de la mañana Mientras frío en las calles, mi beso de la mañana Y quizás tiempo te quise tarde, te quise dentro de lo que cae Con toda la fuerza del que sabe, hacer un cuento con la realidad De la única canción de mi carne, con mi razón en la realidad Con el amor de mi vida, llamo de mi vida, llamo de mi vida, llamo de mi vida ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Cuándo no la sabe? ¿Quién te va a querer así como yo? 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 ¿Quién te va a querer así como yo?